un buen saludo para todos si son nuevo en el canal suscríbanse toquen la campanita y darle like hoy empezamos nuestro recorrido por la sierra de las capeladas para terminar en el santuario de san andrés de teichido un lugar mágico lleno de hermosas vistas y mucha cultura esperamos que les guste no olviden suscribirse y darle like en la sierra de las capeladas en la comarca de ortegal con una extensión de 11.600 hectáreas nos encontramos con la sierra de las capeladas la cual se extiende en dirección sudoeste noroeste del municipio de sedeira hasta el cabo ortegal en este punto conforme a unas pequeñas y islas rocosas en forma de punta conocidas como os astillones aquí los acantilados con sus 600 metros de altura y una pendiente superior de 80 por ciento son los más altos de toda europa también podemos observar los nidos de cigüeñas con sus extensos bosques de la sierra de las capeladas y sus hermosas vistas podemos encontrar los caballos que viven libremente según los lugareños en la sierra de las capeladas existen diversidad de animales pero la reacción principal serían estos caballos que viven libremente y Gracias por ver el video. El santuario de San Andrés de Teichido se encuentra en un pequeño valle de la Sierra de la Capelada, sobre los acantilados más altos de toda Europa. En el entorno a él se ubican apenas 30 viviendas, algunas pintadas de un blanco brillante y con piedras a la vista, a juego con el santuario. Este lugar, a pesar de estar alejado, acoge a cada año a cientos de visitantes. El santuario de San Andrés de Teichido que alcanza su santuario, haya convertido en aquel segundo mayor del centro de perimigración de Galicia, después de Santiago de Compostela. Otra de las leyendas cuenta que en los acantilados donde se levantó el santuario, encayó la barca de San Andrés de Teichido. Y Dios, para contentarle por tener que quedarse en un lugar tan apartado, le prometió que todos los mortales tendrían que visitarle, si no de vivos, de muertos. Música 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 No me he querido ir antes de mostrarles la única playa natural de Tierra Negra, también en la Sierra de las Capeladas, única en Galicia y única en toda España. Hola mi gente, espero que les guste estas muy hermosas imágenes, estamos en la iglesia, la famosa iglesia de San Andrés de Teichido, aquí en Galicia. Hermosa, hermoso pueblo, hermosa ciudad, no olviden darle like, suscribirse al canal y estamos pendientes de más videos. Música Música